Muchas gracias Janet por la información del clima, 5 de la mañana con 40 minutos. Durante la madrugada del domingo, Jocelyn salió de su fiesta de 15 años de un salón de eventos ubicado en la colonia Lomas de Lourdes. Se dirigía hacia su domicilio en la colonia María del León. En el trayecto iba en caravana, ella en el vehículo con su hermano y un primo en un vehículo atrás de ellos. Este primo alcoholizado los impactó, los prensó contra el COVAC y ella murió. Lo que debía ser una noche de alegría y celebración por los 15 años de Jocelyn Guadalupe, se convirtió en tragedia luego de que perdiera la vida en la clínica 2 del INSS, a donde fue trasladada tras haber sufrido un accidente vehicular en el que aparece como responsable uno de sus familiares. Alrededor de las 2 de la mañana concluyó el festejo que se había llevado a cabo en el salón de fiesta Santa Cruz, ubicado en la colonia Lomas de Lourdes, y la familia de la cumpleañera se pusieron de acuerdo para continuar la celebración en su domicilio. Jocelyn abordó un vehículo Nissan Versa color blanco, el cual es propiedad de su padre, y era manejado por su hermano Ángel Correa Hernández, de 21 años, quien acordó con su primo Jorge Luis conducir en caravana hacia la vivienda en la colonia María del León. Los testigos señalaron que debido al estado de ebriedad en el que se encontraba Jorge, antes de subir el puente de Valledorado, perdió el control de su vehículo Chevrolet Corsa color gris modelo 2005, e impactó la unidad en la que viajaba la quinceañera. Ángel intentó controlar el vehículo, sin embargo, no pudo, y terminó chocando aparatosamente contra la barda del Kovac, lo que provocó que Jocelyn resultara gravemente lesionada. Para médicos y rescatistas de la Cruz Roja, atendieron el reporte, y se movilizaron para rescatar a la jovencita, que aún portaba su vestido de fiesta, y la trasladaron en condiciones delicadas a la clínica 2 del IMSS. Los médicos señalaron que Jocelyn presentaba una grave herida penetrante en la cabeza, la cual presuntamente fue provocada por los fierros retorcidos del vehículo, por lo que su diagnóstico era desalentador. Poco después de 60 minutos siendo atendida por médicos del nosocomio, los aparatos de monitoreo avisaron que la jovencita sufría un paro cardiorrespiratorio, por lo que de inmediato le brindaron labores de reanimación. Lamentablemente, pese al esfuerzo de los galenos, no se pudo hacer nada para salvar a la menor, y se decretó su fallecimiento, de manera que se requirió la presencia de agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado. El cuerpo fue levantado por una empresa funeraria y trasladado al servicio médico forense, donde le practicarán la necropsia de ley antes de entregarlo a sus familiares para que la despidan del mundo terrenal. Elementos de tránsito municipal procedieron a la detención del responsable, que fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio culposo agravado por consumo de alcohol. Descanse en paz, Jocelyn Guadalupe. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Gracias.